Y pensé en decirte adiós, que faltó el valor, que no sabía en tus ojos. Fácil es decirte adiós, fácil olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién dará el amor? ¿Quién dará mi dirección? ¿Mi breta azul? ¿Qué harás? ¿A dónde irás? ¿Me olvidarás? ¿Quién dará mi guitarra en un cajón? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién dará a sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién dará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién dará a sonar? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién dará el amor? ¿Quién dará tu casa color? ¿Quién dará tu lecho?